Trabajadores del Ayuntamiento del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Tuxtla Gutiérrez denunciaron a las autoridades a José Manuel Ramírez Álvarez por modificar los estatutos del artículo número 17 pretendiendo permanecer 10 años más para perpetuarse en el poder. Nos empezamos a dar cuenta que él empieza a querer ampliar su periodo, mismo que no teníamos conocimientos nosotros. Cuando llegamos a preguntar al sindicato nos niega toda documentación legal que por derecho nos corresponde como sindicalizados y empezamos a presentar escritos mismos que se nos niega y nos empiezan a llamar para levantarnos actas. La demanda se inició el 22 de noviembre del 2021. Constan de actas oficiales otorgadas por el Juzgado Tercero especializado en materia burocrática donde se nota el cambio de ampliación de 7 a 17 años. Tenemos un protocolo donde hace constar el acta oficial que es la que nos convocó para tener la asamblea y no aparece el punto para aumentar su periodo de 7 a 17 años. Como podrán ver, aquí están los datos y cómo fue publicado. De hecho, la página oficial ya fue desaparecida. Lo que pretenden los trabajadores del ayuntamiento es sacar la convocatoria lo más pronto posible y que rija una democracia sindicalizada donde todos puedan participar y ser escuchados. Nosotros lo que queremos es sacar la convocatoria, una. Dos, que respeten los derechos sindicales. No queremos que esté más de 10 años más. Eso es lo que queremos, que participen. Se les invita también a todos los compañeros. Esto nos unimos para que nosotros empecemos a ver las cosas como son. O sea, que participen todos los compañeros. Lograr el objetivo es sacar la convocatoria. Sacar la convocatoria para que nosotros empecemos a trabajar bien. Y los que quieran participar, bienvenidos. Siempre hemos dicho un sindicato democrático, pues hoy se tiene que hacer. Que la gente elija, no que sea señalado. No que nos impongan cosas que nosotros no queremos. Es por eso que Ovidio Espinosa Rodas invita a que levanten la voz, exijan sus derechos y que tengan la opción de elegir de forma democrática. Hoy en día tenemos la posibilidad de concientizar a los demás compañeros para que levantemos la voz. Ya basta que nos estén pisoteando. Esto no es un problema ni con presidencia ni con el presidente. Esto es directamente con el señor Ramírez. Es un bienestar común que buscamos, porque ya vemos las necesidades de los compañeros. Vemos los servicios y vemos todo lo que está pasando. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Efren Saldaña.